La Embajada de Rusia en México agradeció al Movimiento Antorchista Nacional la realización de un evento conmemorativo al cumplirse el centenario de las Relaciones México y la Federación Rusa este pasado 2 de agosto. Este evento es el más grande que se ha organizado en México para celebrar los 100 años de la trayectoria de relaciones diplomáticas entre ambos países. Gracias por esta celebración de hoy, que de verdad vemos cuántos esfuerzos han hecho para organizar este evento. Como ya he dicho, las mismas flores son de bandera rusa y de la bandera mexicana, los colores de las flores. Valoramos mucho el apoyo que nos de una manera permanente presta al Movimiento Antorchista Nacional en organizar tales eventos importantes como el evento de hoy, dedicados a la historia, a la cultura de Rusia, de la Unión Soviética y a las relaciones bilaterales entre nuestros países. Él sabe mucho sobre nuestra historia, sus conocimientos sobre la historia de Rusia y de la Unión Soviética es muy profunda, es muy detallada, cuenta con nombres, con cifras, con las fechas de la historia de nuestro país, mucho mejor que yo de verdad. Por eso lo apreciamos mucho y me gusta cómo él maneja con el auditorio, con los presentes, todos lo escuchan en silencio, no utiliza cualquier papel, digamos, tiene todo en su cabeza, es muy impresionante. En Rusia recordamos muy bien que México fue el primer país que reconoció a la joven República Soviética y estableció las relaciones con la Unión Soviética. Eso apreciamos mucho y de parte de la Embajada tratamos de desarrollar estas relaciones porque sabemos cuántos esfuerzos ya realizamos para llevar estas relaciones bilaterales entre nuestros países en adelante. ¡Gracias!